Henry Mora Ureña y José Daniel Muñoz Solís fueron elegidos por el Comité Nacional de Olimpiada Costarricense de Química para representar a Costa Rica en la edición 55 de la Olimpiada Internacional de Química que se celebrará de manera presencial en Zurich, Suiza. Ambos jóvenes son estudiantes del Colegio Científico de Pérez Celedón y estarán en la competencia del 16 al 25 de julio de este 2023. El caso de estos estudiantes es muy bonito porque en 30 años que tiene el colegio y este es un regalo para la institución de aniversario también. Es la primera vez que tenemos dos chicos que clasifican en la misma disciplina a nivel internacional. Esta competencia clasifica cuatro estudiantes para la Olimpiada Mundial que es la que ellos van a participar, cuatro para la Iberoamericana y cuatro para la Centroamericana. Las mejores calificaciones las obtuvieron nuestros dos estudiantes, un estudiante del Colegio Científico de San Pedro y un estudiante del Colegio Científico de Alajuela. Es la primera vez que tienen dos alumnos de este centro educativo participando en este tipo de competencias. Sentí una respuesta muy gratificante para mí, el poder estar en una Olimpiada Internacional de Química, estamos hablando del Mundial de Química, es algo que a mí me genera mucha alegría, poder participar en este tipo de eventos que fomentan la vocación científica, el estudio de la química como una ciencia más dinámica, que esto se vuelva más bien un proceso de aprendizaje y llenar esta experiencia de muchas cosas buenas. En particular también siento mucha responsabilidad, estamos en la Selección Nacional de Química, por lo tanto un mensaje que me gustaría dar a la población es que, bueno, sabemos que esto implica muchas cosas, estar en la Selección, la responsabilidad, pero garantizamos que vamos a dar el mayor de los esfuerzos durante este proceso. Bueno, estamos haciendo un proceso semejante, un poco más intenso ahora, porque ya el colegio me ha dado la oportunidad o nos ha dado la oportunidad para estar en preparaciones un poco más intensas, verdad, de lo que estábamos llevando anteriormente, cediendo los espacios respectivos para poder estar en los estudios, prácticas y al mismo tiempo en parte autodidácticamente. Después del resultado uno ya se queda más tranquilo como el trabajo que uno ya ha estado realizando durante, desde enero, desde vacaciones, ya nosotros habíamos empezado la preparación, pero sí, obviamente, ya ahora, como decía el compañero, ya es una responsabilidad, ya es como, wow, ahora sí, ya esto es en serio, ahora sí tenemos que como dar lo máximo, ya no solo por ir a representar, sino hacerlo de una buena forma y con toda la actitud, digamoslo así. ¿Alguna vez has participado en la Olimpiedad Química? No, es mi primera vez, la verdad, hasta ahora he tenido la oportunidad de llevar todo el proceso. Sí, no, para mí es la primera vez, de hecho yo nunca he salido del país y sí es una gran oportunidad que la Olimpiedad nos está brindando, más que no es solo el hecho de ir a competir, sino siento que es más como una experiencia ya de vida y ya brinda experiencia, ya como, no sé cómo explicarlo, ya es como, es más de madurez, ya de compromiso con la Olimpiedad y ya básicamente con el país, entonces sí es mucho más, es emocionante y a la vez nervioso, pero también me siento tranquilo de que he hecho un buen trabajo para llegar aquí al punto en el que estamos. En el centro educativo les brindan todo el apoyo a sus estudiantes, además la organización asume todos los gastos de este viaje. La organización de las Olimpiedad financia el tiquete aéreo, los gastos de alimentación, la estadía durante la jornada, creo que es un par de semanas en Suiza, a nosotros nos corresponde asesorar a los estudiantes y apoyarlos en este proceso previo de entrenamiento porque tienen que estar viajando al Valle Central a prepararse con los tutores de la Olimpiada. En este caso se les dan permisos para que los estudiantes puedan asistir, se les ayuda económicamente a quienes lo necesiten, a veces hay padres de familia que asumen los gastos, en otros casos nosotros estamos presentes y a ellos les damos siempre un estímulo económico simbólico de un dinerito para que tengan para sus gastos personales. Esperamos que esta delegación vaya a ser una excelente representación para nuestro país y que nos traigamos algunas buenas medallas, en el caso de estos dos estudiantes, de José Daniel y de Henry. Ellos se suman a dos estudiantes de los colegios científicos de San Pedro y Alajuela, quienes contemplan el grupo que clasificó.